Mare, mare, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¿Hau visto los astres aquí? ¿Hau visto los astres? Los astres, mare, ¿Hau visto los astres? No, 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 no. ¿Digo el que es guapo? ¿No lo habéis? No lo habéis. Ahora me matará. Ahora me matará. Me matará. ¿No? ¿Era guapo? ¿Era guapo? ¿No era él? No. No, era guapo. Pero era muy guapo. ¿Y guapo qué? ¿Por qué no lo conoces? Amamos ya me presentarás. Ahora tengo prou en él. ¿Qué te pareís? Te han fet la cosa escafada. ¿De vuestra sastre? Home, yo soy la primera mana. Yo soy la penina de sastre. ¿Qué pasa? Pues lo hará que la modista. No estás buena como los sastres. Mare, ahora no puc dir res. No, 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 no puc dir res. Me ha quedat clar, no puc dir res. Pues los sastres fa coses mentales. ¿Qué pasa aquí? Ahora me quedarían de rato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando quedé me lío. Me lío, me lío, me lío. Una cosa te lo porto a la otra. Que si pam, que si pum. Y me lío. Y claro. Ha pasado. Me llamo. Me llamo. Encantad, eh. Pero pasa y tomas sastre. Vuelve. Pasa y tomas sastre. Ya verás. Ay, madre. Mira, un reto muy pobre. Fue un hora que te he infestado sastre. Ohhhh. ¡Apreme! Espera aquí. No, no, no. No ves. Me mata. Mare, me mata. Aún lo saco. No pasa. Espérate, para rato. ¡Apreme! ¿Qué pasa? Que hay trobando un... Mare. Primero la faena va... Ya chico de la Rivera. Primero la faena va a ser el... Mare, pero tú no lo conoces. No, no, no. ¿Se lo ha cambiado a la potería, hermano? ¿Se lo ha cambiado a la potería, hermano? Una monada. ¿Esa lo ha interesado? ¡Esa lo ha interesado! ¡Esa lo ha interesado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para no te escribo! ¡Para no te escribo! ¡Para no te escribo! Ya en bastir que te quedas calzo, te echen la ropa, ¿no? Y en bastir qué pasaría. ¡Mire que vas a que te los doan! ¡Sí! ¡Óla! ¡Que sí! ¡Mire! ¡Mire que te han malchado!! ¡Sin vergüenza! ¡Ya es! ¡I no tardes en arreglarlos! ¡Que el meubre es necesita! ¡Oh, pero están lentos, hermano! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Morto lejos! ¡Ale! venganza de espabila que te están esperando sí, 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 no estás pues nada que me está esperando pues sé qué pasa ahí pues no sé, me lio promó, tirá, tirá promó, dime, la gente me parla espabila ¿sí? aprende mira que te tira hasta la granera a la tira caballa sí, amén que sí ay, está aprenent que tot me fa malament ay, sí ¿qué heu vist el meu aprenent? ¿heu vist el meu aprenent o no? no, no, veiga me la aprenent on estarás'a assistive com pug, vaino la roba un retall de roba que tinc con29agnei no és soci i no me porta a rabel si non me la ve ¿allguna ha vist? ¿alguna...? ¡udú, perdón, perdó passe, pase sentimental vol que li faci un vestit? sí sí, de veritat mi agradara mi nu mire 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 que acabo de fer i vull tu para e mure he verità que sí estic preparat aquí sí que tinc gràcia Aquí tengo las meves aprendentes que están ayudándome. No, eh? Todo es comprado. Esto es la modernidad. No, no, no. O no es verdad? No es verdad eso? No, no es verdad eso? No, no es verdad eso? No, no es verdad. Ya te veo, ya te veo. On está el meves aprendentes? Pero es que... Hola, Núria, ¿cómo estamos? Es que lo aprendemos a la hora que es. Estoy muy tarde. Yo no puedo conseguirlo. Está buscando la carne. ¿La tens preparada? Sí, sí, enseguida. Teo más más. A sucre. El teo mejor. T'agrada? Me encanta. Gràcies, gracias. Molt bé. Tinc la tela para posarte. No, 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 no. Vols que te'l poses? Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Teus les mans, este sastre. Compartar. 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 Hombre. El mundo en medio. Compartar aquí. Mira la fresca. Fresca. Esta dona. Esta dona. Mira. Mira. Mare de dos, señor. Ojo. 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 A ver si te engancho. Solo que me te engancho. Mira. Ya está. Ya está. Ya está otra vez, ¿no? Ay, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mira. M'ha picat el nerviós que no l'encerto, eh? Sí. Y te la insisto. Y te la insisto. Y te la insisto. Y te la insisto. Y la de arriba. 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 Y la de arriba. A ver. Así. Así. Ah, ojo. Y ahora. Ahora. Y el meo aprenent. On está el meo aprenent? Ay. Home, no, no. Però es que no pot ser. Els encarregues dels tinc que fer. I, 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 vegues tu. Mira. Es que estic nerviós, eh? Estic nerviós. Eso no cuadra, eso no cuadra. Ahora, muy bien, ahora sí. ¿Vols que te vayamos para el trenet? Hombre, tanto, me faltaría, pero dígale que venga porque cuando llegara a él era un cartucho que verá ella. Pues voy a buscar el trenet y no me está con ella. A ver si el trobo. Yo miraré a ver si hago algunas cosas aquí. Es que hemos atropellado. ¡Gármame la medida! ¡Ha! ¡Va! ¡Villem! 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 ¡Guérre! ¡Que trobeu en aquests boners! ¿¡Mitro, ¿eh? De color, de rata, de rosa. ¿Me importa? De rata, de rosa. ¡Miré pelonea! Pues la nueva idea que es muy muy feo. ¡No me lo sepa! ¡Miré! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Dónde está ese afectillo?! Y el sastre, ¿estás una fresca? ¡Otro, otro! ¡Tira para allá! ¡Coño Fulgencia, déjennos hablar, coño! ¡Qué coño! ¡Volveros a las canzones! ¡Ni de hecho! ¡Eh! ¡Ini de aquí! ¡Dejala! ¡Dejala! ¡Tira para allá! ¡Vale, doña Fulgencia, voy! ¡Que sí! ¡Está esperant! ¡Que ya te fresca! ¡Eres una fresca! ¡Este chico es un foraster! ¡No te preocupes! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya está bien! ¡Es que se entrecinde con todo! ¡No, no! ¡¿Tú la bolsa de Marieta, sí, no? ¡Sí! ¡Haz que enamorada! ¡No hay más! ¡Venga! ¡Pues las gretas tan serán! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, que ama! ¡Si doña Fulgencia! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Que se lo asusten! ¡Con cariño se lo digo! ¡Eh! ¡Con cariño se lo digo! ¡Es un poco pesada! ¡¿Porque quiero en mi vestido?! ¡Sí, sí! ¡Cómo son los años! ¡Hombre! ¡Pues que a mirar con este círculo de cariño! ¡Que sí! ¡Que ama! ¡A mi vete! Vestia en el tonel... ¡Vale! ¡Fieles de l'ebro! ¡Y, pel meu señor...! ¡Si no hay aflujense, ya vamos! ¡A buenas horas! Es que me ha liat, es liat, como siempre. ¡No! ¡No! Mira, hasta el bello me falta. ¡ think me lo fitos de arreglar! ¡ay qué soatec! ¡Viene a buscar roba! ¡Que mi vestido, qué! Mira, mira que l'intero. Disturada la roba, pero ¿como puede hacer eso? ¡Mira, si hay que bajar, cuál es lo que tengo, pero ¿como tiene que estar? La culpa la tienes tú, no, ¿eh? Pero yo de qué, yo de qué. A vos, eso, me pasaba a esperar, ¿eh? Yo lo quería negro. ¿Qué pasa con los ojos? ¡Negro! ¡Con los ojos! ¡Ojo a los cachotes del meu home! ¿Eh? ¡Y hasta la goma donada! Claro, claro, después, mira, el pantón, el pantón. A ella, mira, mira, mira lo que estoy aquí davant de la gente, mira, son de Arby. ¿Eso es que no soy de Arby? ¿Con la vida ni al de qué, de qué? ¡Ah, ya está allá, ya está en los puestos! ¡En los puestos tú, sí! ¡Algo arreglo! ¡Con la goma donada! ¡Es que, déjelo! ¡Ay, a lo que sé tú! ¿Lo has visto? ¡Yo voy a montar el taller, señor! ¡Aaah! ¡Se ha ido para restar! ¡Que te has visto que hay mucho! ¡Y la goma! ¡Soy más profesional! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero si te pareces a este! ¡Soy más corto, te más corto! ¡Escolta! ¡Eh! ¡Oye! ¡Onde está la goma! ¡Com que en digas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que ni París! ¡Civilera! ¡Civilera! ¿Qué? ¡Onde está la goma! ¡Onde está la goma! ¡Totí que me lo es calçotet si no tinc la goma! ¡Claro! ¡Onde está la goma! ¡Onde está la goma! ¡Va! ¡Espavila! ¡Cállate! ¡Onde está la goma! ¡Onde está la goma! ¡Sí, vamos a vestir de una manera muy grande! ¡Va! 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 ¡Pero qué detalles! ¡En el vestido! ¡En el vestido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no lo tiene hecho! ¡Pero claro, si no me trae usted la tela que me tenía que comprar! ¡Y este tío! ¡No la goma! ¡No la goma! ¡Pues póname que enlojece! ¡Pero señora! ¡Pero me saca mi vestido y no me lo saca! ¡Pero a ver, a ver! ¿Quién quiere que se lo haga con esto? ¡Eso es negro! ¡Yo soy viuda de Guardia Civil! ¡Y tengo que ir de negro! ¡Porque en Zaragoza vamos así, de negro! ¡No como aquí, en las tierras del Ebro! ¡Mire! ¡Ave aquí! ¡Vos la buscas una tela más grande, hombre! ¡Pues señora, hijo, que no da caso un poquito a usted! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Acho hace molseo, eh! ¡Mira, ya! ¡Ni me piso aquí! ¡Pero, pero escoltad! ¡Viene aquí! ¡Uy! 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 ¡Señor! ¡Pero cómo podemos hacer eso! ¡Uy! ¡Mira! Bueno, pues no han traído la tela. ¿Qué quiere que le haga yo señora? ¡Pues no lo tengo hecho! ¡No, además! ¡Pues ha dicho mentiras usted! ¡No, no, no! ¡Se le habrá dicho que el que se ha ido, que haya visto la clase de hombres, que no me ha dicho las cosas! ¡Mira, eso lo tiene, no! ¡Mira, eso lo tiene, no! ¡Usted lo ha hecho! Pues eso lo haremos. ¡Pedrán las medidas! ¡Pero bueno! ¡Davant de tanta gente, más vale que no! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ahora se va con la fresca! ¡Se va con la fresca! ¡Se va con la fresca! ¡Pero ahora qué! ¡Pero ahora qué! ¡Bravo! ¡No! ¡B assim por favor! ¡Oh, no! ¡No! 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 Gracias.